Mucho miedo tuviste de quererme Muy cómodo se volvió a tu corazón No sabiendo que mi alma te adoraba Me dejaste para vivir con mi valor Mucho miedo tuviste de quererme Mucho miedo de tenerme junto a ti Mucho miedo de tenerme en tus manos A ese pobre corazón que te ofrecí Espero con el tiempo te arrepientas Si en la vida te acuerdes de mi amor Más cuando ya mi canto ha dolorido Espero que comprendas mi dolor Fue mentira Pensar que me querías Y yo tengo que sufrir esta pasión Perdona las ofensas que te hago Puedo librar con tu corazón Espero por el tiempo te arrepientas Si en la vida te acuerdes de mi amor Más cuando ya mi canto ha dolorido Espero que comprendas mi dolor Puedo librar con tu corazón Cuidado Các